¡Holi holi! Espero que te encuentres súper súper bien. Te traigo un nuevo accesorio gratis. Se trata de la faldita que habíamos estado comentando en el video anterior en la experiencia para ISO RP. ¿Ya sabes cómo funciona? Vamos a ingresar de este lado donde dice Maybelline y tenemos que maquillar a 25 personajes. Recuerda que lo debes de hacer de manera consecutiva. Si pausas el minijuego tendrás que volver a repetirlo. Tienes que maquillar a 25 personajes. Así que vas a caminar hasta aquí. Vamos a ver que nos cuenta 15 pero es que tenemos que volver a jugar al minijuego y maquillar a 25 personas. Vamos a darle clic aquí y vamos a esperar a que llegue el personaje. Una vez que llegue vamos a elegir el blush y vamos a comenzar a maquillarlo. Una vez que finalice vas a darle clic en jugar de nuevo y reiniciar. Recuerda 25 personajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hecho esto puedes reclamar el accesorio de manera gratuita. Así que ya sabes qué hacer. Déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalame una manita. Te invito a seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye!